Siguiente Con su permiso, doctora Adelante, joven, ¿en qué le puedo ayudar? Mira, doctorita, vengo a molestarle A ver si es que usted me puede poner esta inyección A ver, déjeme ver... Intravenosa Ok, con mucho gusto, acomódese en el sofá Así Un poquito más abajo Así está bien Sí Me bajo más Joven, la inyección es en el brazo